El decimoquinto empate de la Unión Deportiva en la presente temporada no fue una igualada como a otra cualquiera. No se pareció en nada a las anteriores, a partidos que desesperaron, aburrieron e incluso hicieron sufrir a los incondicionales amarillos. En realidad esta vez sí hubo otro tipo de sufrimiento y todo porque Dani, el portero del Cádiz, hizo uno de los mejores partidos de su vida. Contra él se estrellaron las innumerables oportunidades que fabricó Las Palmas. Fue como un imán que atraía todos los balones, pero entre tanto empuje local, Ogbeche aprovechó un regalo de la defensa Gran Canaria para abatir con sutileza a Asman. Hubiera sido demasiado premio para el Cádiz. Yo hoy después de haber visto este equipo, en fútbol nunca puedo decir nada porque el fútbol es así de puñetero y pasan cosas inexplicables como ha podido pasar lo de hoy. Pero yo hoy me voy tranquilo, me voy con esa sensación de decir, este es el camino a seguir. La Unión Deportiva jugó con un hombre más por tercera semana consecutiva. Ormazábal se fue a la calle dejando libre el camino hacia la igualada. Javi Guerrero, el pescador de rechaces, devolvía la lógica al electrónico. Comenzaba ahí una nueva lucha por los tres puntos. Pero Dani, siempre Dani, evitó que el Cádiz se fuera de Gran Canaria con más goles en el equipaje.